El Rincón de Juan Pasen, pasen, este es el rincón infaltable y muy esperado por todos. El Rincón de Juan, en donde tenemos como anfitrión a este encantador vocalista de W24. Hola nuevamente y bienvenidos al Rincón de Juan. Siguiendo la tradición de cada semana, esta vez tenemos una nueva lista de canciones escogidas personalmente por Juan. Juan, ¿qué te parece si presentas tú mismo la temática de hoy? Con mucho gusto. El tema de hoy es canciones que me animan cuando estoy triste o deprimido. ¿Y podríamos saber en qué ocasiones o qué es lo que te pone triste o bajoneado? Creo que mayormente el clima hace que me ponga triste o bajoneado, especialmente los días lluviosos o cuando hay muchas nubes o esos días grises. Ah, esos de otoño, así que caen las hojas y tú andas con un... Con un abrigo. Sí, claro, un abrigo. Es que dicen generalmente que el otoño es el mes, digamos, es la estación más melancólica y es la más sufrida por los hombres. Creo que sí. ¿Sí? Sí. Bueno, en mi caso no me pasa eso. Es porque tú eres muy joven y te afecta el clima. Bueno, ¿y cómo superas ese bajón de los días grises? Me pongo a escuchar música con mucha energía positiva. Muy bien. Bueno, también creo que a partir de ahora lo tendrás más fácil, ya que quienes te admiran y te siguen, ya sea toda nuestra audiencia, estará contigo tanto en los buenos como en los malos momentos. ¿Verdad que sí? Muchas gracias. Muy bien. Ahora sí pasamos a escuchar la primera canción que integra el top 5 de las rolas que animan a Juan cuando está triste o deprimido y es... He elegido la canción de Zion T con de mogoyo, cómelo, como la quinta canción favorita para escuchar cuando estoy deprimido por varias razones. La primera es que la canción es muy dulce y da una energía positiva e inspiradora. La segunda razón es porque la voz de Zion T es muy agradable y suave, lo cual hace que las personas se relajen. Zion T es un artista que logra que las personas se olviden de todo y solo escuchen su voz. La última razón es porque la letra de la canción es muy conmovedora y da esperanza. Dice, cuando tengas hambre, come esta canción como si fuera una manzana. Es muy metafórica y podemos interpretarla como una sugerencia para escucharla cuando necesitemos música para consolar nuestro espíritu. ¡Wow! Muy buena interpretación. Juan, no sabía que esta canción pudiera contener dicho sentido. ¿Qué tal si, tal como lo dices, consolamos nuestro espíritu con esta canción? Conemogoyo. Cómelo de Zion T. Regresamos. 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 Esa era Zion T su tema, conemogoyo cómelo, el cual ocupa el quinto puesto del top 5 de favoritas de Juan para animarle cuando está triste o deprimido. Después de tu explicación, creo que muchos, y me incluyo, les habrá llegado el mensaje de esta canción tan relajante y deliciosa para los oídos. Seguimos con la cuarta. Palga Mat, o en español, Sarbor Rojo, de Red Velvet, es mi cuarta canción para escuchar cuando estoy deprimido. Bueno, en realidad, no hay mucho que explicar sobre el efecto que tienen las canciones de Red Velvet cuando uno está deprimido. Todas las canciones de este conjunto dan una energía muy positiva y hace que uno se ponga en un estado ánimo hiperactivo. Por ejemplo, Happiness, o en español, Felicidad, fue su canción de debut y con solo oír su título, podemos sentir la personalidad del grupo. Entre todas las canciones de Red Velvet, personalmente, Sarbor Rojo es mi favorita. Y quién mejor que Red Velvet para superar el mal trance y olvidar las penas que nos agobian, ¿verdad? Pues además de que son encantadoras, su música es una dosis de energía y ritmo para insuflar fuerza a los más desanimados. Y siguiendo con esta lista, ¿cuál ocupará el tercer sitio? ¿Escuchamos? La canción en el tercer puesto es una balada llamada Handsome, o Respira, en Español. I-Ha-I, su intérprete, ocupó el segundo puesto en la primera temporada de K-Pop Star y se incorporó a la agencia YG Entertainment. Antes de su debut, I-Ha-I logró obtener mucha fama por su voz y soul. Al oírla, muchos se confunden y se preguntan si se trata de una extranjera cantando en coreano. También se sorprenden al saber su edad, pues su voz tiene mucho soul, propio de una persona mucho más madura y de mayor edad. Su canción, Respira, ayuda a las personas a volver a seguir adelante después de adquirir fuerza y buena energía. Me encanta, I-Ha-I. Y es cierto, sale decir que su voz tiene mucho soul, propio de una persona mucho mayor que esta joven cantante de apenas 21 años. En cuanto a la canción que escogiste, Handsome, Respira, su letra es un mensaje de aliento e insta a no bajar los brazos. Pese al fracaso, pues a la larga todos cometemos errores. Exacto. Es como hacer borrón y cuenta nueva que mañana será otro día. La escuchamos. Para todos los oyentes que nos acompañan hoy también, los animamos con esta canción de I-Ha-I, Handsome, Respira. Sigan enchufados que Melodias de Corea continúa. Sigan enchufados que Maurelismo, Respira, La escuchamos con esta canción de mi corazón. ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Se animaron, no? Esperamos que sí. Esa era Handsome Respira, interpretada por Ihai, canción que ocupa el tercer puesto de este top 5 de canciones que animan a Huon cuando está triste o deprimido. Antes, bueno, ahora nos quedan solo dos canciones. Oídos atentos que aquí suena la número 2. Mi segunda canción favorita para escuchar cuando estoy deprimido y quiero adquirir fuerza es Day Day de rapero B.Y. Francamente, aunque sí me gusta el rap, no lo escucho mucho. Pero el rap de B.Y. es una excepción porque su letra es muy buena e inspiradora. Especialmente la canción Day Day fue un gran hit en Corea, después de que B.Y. la interpretó en un show survival de raperos. Él logró ganar el primer puesto y luego consiguió mucha fama. Ha escuchado todas sus canciones, pero esta es mi favorita, especialmente por su letra. A veces pienso en aprender a rapear para poder expresar mi voz de otra manera. De veras, Huon. De veras, cuando lo hagas nos encantaría poder escuchar. Day Day. Eso, eso, con mucho suegra, sí. Uy, ¿se lo imaginan a Huon del rapero? Yo no. La próxima te nos vistes. Tienes que ponerte unas de esas gorras. Ah, gorras grandes, así. Sí, 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 sí. Y con unas cosas, con unas pulseras así, con muchas tachuelas, como es pantalones negros. No, con un motorizado. Para que vayas adquiriendo el ambiente, sí, sí, sí. Bueno, cuando lo hagas, nos encantaría poderte escucharte, pues sería una faceta muy diferente de la que conocemos de ti. Ah, justamente por ello, para adquirir más variedad de estilos y no fijar en un solo prototipo como vocalista. ¿Verdad que Huon es único? Después de oírte decir esto, creo que te has ganado el favor de muchos oyentes. Y entonces, pues refleja tu empeño por seguir adelante y probar nuevos horizontes. Fighting. 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 Yeah. Y muchas gracias por alentarme. Espero poder mostrarles algún día diferentes facetas de mi voz. Ojalá que sí. Y bien, retomamos la presentación de esta mini lista de canciones ideales para levantar el ánimo de Huon. Ahora nos queda la última y la cual ocupa el primer puesto de las favoritas de este vocalista de W24, Música Maestro. Cheer Up, Twice. La canción Cheer Up realmente fue un gran hit en Corea en el año 2016. Todas las personas cantaban y bailaban Cheer Up, Baby, Cheer Up, Baby, como dice el título de la canción. Esta rola es perfecta para escuchar cuando uno está deprimido. El título en español es Anímate y da mucha energía positiva, además de que nos motiva a bailar, cantar, gritar y saltar en cualquier lugar. Su video musical da mucha energía con solo verlo. También el color y la vestimenta del grupo están relacionados con las porristas, cuya misión es animar a la audiencia. Creo que no hay nada mejor que Cheer Up para escuchar cuando estoy deprimido. Ya tienes ganas de saltar, ¿verdad? Ya te contagia esa energía, ¿verdad? De esta manera hemos conocido las cinco canciones que animan a Huon en los días en los que se siente triste, deprimido, bajoneado. Y creo que nuestros oyentes estarán de acuerdo y habrán coincidido con esta selección. Muchas gracias, Huon, por este excelente repertorio musical. Ha sido un placer. Y si les gustó y quieren saber cuál es el siguiente tema de la semana que viene, estén atentos a los anuncios que haremos en nuestra cuenta de Facebook o La Cabece. Muchas gracias por habernos sintonizado hoy también y los esperamos la próxima semana dentro de siete días. Nos despedimos con este éxito de Twice. Cheer Up. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!